Muy buenas noches. Sean bienvenidos a esta ventana que cada semana abrimos en Teletoredo y que intentamos que les sirva para entender la actualidad a través de las opiniones de nuestros invitados a este braserillo. Debate que hoy tiene unos protagonistas de lujo, además, que ya les presento y empiezo por la dama, por la señora, Carmen Ríolobos. Muy buenas noches. Buenas noches. Es un placer tenerte aquí. Hacía tiempo que no estabas aquí alrededor del braserillo. Ya sabe que yo siempre que puedo les veo, que son muchas veces y además siempre que puedo vengo, me encanta. Muchísimas gracias. Gracias. También echamos de menos a Alejandro Ruiz, al coordinador regional de Ciudadanos. Nada más y nada menos. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches y un placer estar aquí con todos vosotros. Además, debate de altura hoy. Muy a la moda, muy... ese estilo Ciudadanos elegante. Bueno, también el PP y el PSOE también. Porque fíjense qué elegante viene don Fernando Mora. Viene súper elegante. Muy buena. El braserillo está un poco saturado de picón. De picón, ¿por qué? No, porque por mucho humo, mucho... No, 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 mucho humo y aquí está calentito. Pues yo creo que estamos más calientes con los temas que vamos a presentar a continuación. Bueno, procuraremos que la cosa se enfríe. Bueno, pues él representa al Partido Socialista en Castilla-La Mancha, don Fernando Mora, que es diputado en Cortes. Está con nosotros también Iñaki Aradkin, que... Bueno, en plenas primarias, ahí estamos esperando resultados. Tenemos los teléfonos que echan humo. Bienvenido, buenas noches. Bienvenido y bien hallado. Encantado de estar con vosotros. ¿A quién tenemos que esperar? ¿A Echenique, que nos mande un WhatsApp para decirme...? Dicen por ahí que se va a levantar de momento a otro. Bueno, que estamos en un proceso, son las 10 de la noche, Teletoledo, y precisamente en Toledo, bueno, estamos a punto de saber qué va a ocurrir. Sí, lo vamos a saber, seguramente a lo largo de... ¿José García Molina será...? Yo supongo que sí. ¿Habrá votado usted? ¿Deseable para mí? ¿Había algún problema informático? Bueno, lo vamos a ver ahora. Yo creo que en un momento lo vamos a hacer. Muy bien. Antonio González Jerez, Diario ABC. Muy buena noche. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo viene la información? Pues bien, como siempre, caldeadita, como el programa. Y temas que surgen y surgen y que nos cambian las calentas. Este es un sin fin. Un sin parar, un sin vivir. Un sin vivir. Javier Semprún, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Bien. ¿La semana? Bien, ¿no? Hay muchos temas, ¿eh? Si a mí me dicen que vamos a hablar otra vez de Gibraltar español a estas alturas del concurso, me lo... Pues vamos a hablar. Yo creo que es algo que interesa. Yo creo que... Por lo menos interesa entender lo que está pasando, si alguno es capaz de... Gibraltar es británico, de todas formas, todavía. Si ustedes quieren ser también tertulianos y opinar sobre lo que quieran, solo tienen que dejar un mensaje, una nota de audio que pueden grabar y enviar al número de teléfono que tienen ya en pantalla. En ese WhatsApp que ven en pantalla pueden dejar sus opiniones, denuncias o incluso temas que les preocupan y que les gustaría que abordáramos en este braserillo que dice Fernando Mora, que está muy caliente. Así que tomen nota de ese teléfono que tenemos aquí, aquí encima. Graban una nota de audio y nos dejan un mensaje escrito, es gratis, es una forma también de sentarse con nosotros al braserillo. Y en el que hoy vamos a analizar el primer encuentro entre el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, y el presidente del Partido Popular, Francisco Núñez. Un encuentro, entrevista que tuvo lugar la semana pasada, concretamente el jueves 22 de noviembre en el Palacio de Fuenzalida. Un encuentro cordial y en el que posteriormente se anunció por parte del gobierno regional que de ese contacto había salido en principio el acuerdo de ir juntos en materia de agua, financiación autonómica y empleo. Por parte de Núñez, por parte del Partido Popular de Castilla-La Mancha apostaban por hablar de futuro para encontrar esa vía de acuerdos y trabajo conjunto, ofreciendo diálogo y participación. Y el gobierno del PSOE subrayando que llevaban más de tres años queriendo llegar a acuerdos con el PP en la oposición y que por fin llegaban y que lo propio es tener vías de entendimiento. Hoy vamos a abordar más temas como el bochornoso patético, todos los calificativos que quieran espectáculo también de la semana pasada y menos cordial que el anterior, en el Congreso de los Diputados. Con el ministro Borrell y el diputado de Esquerra Republicana de Cataluña, Gabriel Rufián, no es la primera vez a qué nivel de bronca se está llegando, la sociedad está yo creo un poco avergonzada de estas situaciones que no dejan nada bien a la política ni a los políticos. Hoy el braserillo vuelve a estar pasado por agua, es quizá el tema o uno de los asuntos que más preocupan en Castilla-La Mancha, sobre todo por esta zona de Toledo donde nos encontramos, aunque parece que las cosas o el rumbo del agua ha variado en cuanto a la política hídrica de las últimas semanas. Basta con escuchar al presidente de la Comunidad Valenciana, Chimo Puig, socialista, que ha declarado que va a ser inflexible con el trasvase Tajo Segura, que según los valencianos debe continuar y todo después de que el último de esos trasvases se haya realizado en base a las necesidades de consumo y no de riego. Estamos ante el probable cambio, fin, cierre de grifo del longevo trasvase del agua del Tajo, lo analizaremos junto al auge en muchas ciudades del juego, de las casas de apuestas, casinos, casas de juegos, donde también el auge y la afición está focalizado en los más jóvenes. Estamos comprobando que en núcleos donde está el ocio de los más jóvenes es donde se instalan esta clase de establecimientos, que si están es que son legales, eso sí, no denunciamos esa actividad, pero sí ya se están tomando precauciones ante lo que es una lacra como la ruina de muchas familias y la ruina personal de chavales, de gente muy joven que se está haciendo adicta al juego. Pero analicemos como primer asunto de este braserillo del último martes de noviembre el encuentro institucional entre los dos líderes del Partido Socialista y Partido Popular en nuestra región y que se materializó también como el primer encuentro oficial entre el presidente Castilla-La Mancha y el nuevo líder de la oposición del Partido Popular en las cortes regionales. Emiliano García Page y Francisco Núñez, que mantuvieron esa reunión, ahí los tienen, en la que en principio hubo cordialidad, consenso y que se empiezan a preguntar los castellos manchegos, esto estaría genial, sí, que se entendieran por el bien común, pero nos lo creemos, llegará a buen puerto ese principio de acuerdo. Empezamos por el Partido Socialista, Fernando Mora, yo creo que esa reunión, decían desde el gobierno regional, anunciaban que estaban esperando tres años a que se produjera este encuentro con un líder del PP. Vamos a ver, yo creo que es importante que se haya producido este encuentro, porque además yo creo que hay que normalizar las relaciones entre el gobierno, las instituciones y el principal partido de la oposición y en general con todos los partidos. Yo creo que en ese sentido el presidente García Page ha mantenido a lo largo de los tiempos que lleva como presidente relaciones abiertas con todos los partidos, también aquellos que no están en el Parlamento. Y yo creo que eso honra a cualquier presidente, porque hay que dialogar, hay que entenderse, quienes están en la oposición tienen que manifestar cuáles son sus cuitas, más allá del Parlamento, también al presidente, que es el que lidera la institución castellano-manchega. Yo creo que esa normalidad es tan importante que desde luego no nos debería dar ningún susto, sino deberíamos alegrarnos por ella. A mí lo que siempre me ha parecido, cuando menos paradójico, es que durante los tres años que ha coincidido García Page como presidente, con Rajoy como presidente del gobierno de España y a pesar de las peticiones que le había hecho el presidente de Castilla-La Mancha al presidente del gobierno de España, este no lo haya recibido en ningún momento. Rajoy se marchó sin recibir al presidente de Castilla-La Mancha. El nuevo presidente, que a uno le gusta más y a otro le gusta menos, el nuevo presidente Sánchez, si ha recibido a García Page como ha recibido o está recibiendo a todos los presidentes autonómicos, además por el orden de constitución de la comunidad autónoma. Hoy mismo recibía a Juan Vicente Herrera, que es el presidente militante del Partido Popular de Castilla-León. ¿Y qué es la normalidad? ¿Qué es la normalidad con independencia? Que te pueda gustar más o menos quién esté al frente del gobierno de la región o de la nación. Carmen Riólogos. Bueno, yo creo que ha sido una reunión tremendamente interesante. El presidente del Partido Popular, Paco Núñez, que es un joven brillante con una gran experiencia política y también experiencia de gobierno, yo creo que ha demostrado una cosa muy importante y es que es un hombre de Estado y que tiene claro que hay tres temas en nuestra comunidad autónoma que son temas de Estado que deberíamos estar todas las fuerzas políticas de acuerdo. Una es la financiación de nuestra comunidad autónoma, que cuanto más dinero venga, mejor. Lamentablemente, lo que parecía que iba a ser rápido el encontrar un nuevo modelo de financiación que nos beneficiara, pues el señor Sánchez parece que lo tiene ya dejado en el alca del olvido, pero creo que es un tema que importa muchísimo a Castilla-La Mancha porque necesitamos mejorar nuestra financiación para poder mantener una serie de servicios muy importantes como son la sanidad, la educación y los servicios sociales y yo creo que en este sentido este tema es un tema de Estado y yo creo que todas las fuerzas políticas estamos de acuerdo en que cuanto más venga del Estado para Castilla-La Mancha, mejor. El segundo tema importante era el agua. Yo creo que en el agua el Partido Popular ha tenido siempre una postura muy clara. Nosotros somos cuenca cedente, nosotros necesitamos que estén cubiertas todas nuestras necesidades en cuanto a abastecimiento, saneamiento, todo lo que se necesite para las industrias y que mientras no estén cubiertas nuestras necesidades ni una gota para ningún otro sitio y en este sentido hubo un gran pacto de Estado que fue el Plan Ideológico Nacional y lamentablemente cuando llegó el señor Zapatero al gobierno, que yo no me canso de repetirlo porque los ciudadanos de Castilla-La Mancha lo tienen que saber, el Partido Socialista se doblegó ante los requerimientos del señor Zapatero, derogaron el Plan Ideológico Nacional, que era lo que hubiera levantado definitivamente la hipoteca que pesa sobre el río Tajo porque la cantidad de agua que podemos trasvasar es muy poquita en relación con la que se podía trasvasar de otros sitios y el tema del empleo que para nosotros es fundamental. Nuestro presidente dijo algo muy importante y es que le transmitió la preocupación que tiene por la situación de la sanidad en Castilla-La Mancha, hay cientos de quejas, miles de quejas todos los días, tanto de los sanitarios de atención primaria como atención especializada, en las urgencias, las listas de espera que son dramáticas y además nos las falsean a medida que las están mostrando y mostró también su preocupación por el tema de la educación. La educación es básica y fundamental en una comunidad autónoma y estamos incrementando, se ha incrementado en un montón de puntos, lo que supuso bajar 10 puntos el fracaso escolar cuando gobernó María Dolores de Cospeda. A ver qué tal sentó a Ciudadanos esta reunión. Alejandro Ruiz. Bueno, nosotros la verdad es que la ciencia ficción como manera de arte nos parece muy interesante, pero es que no nos creemos absolutamente nada de lo que nos está diciendo Partido Socialista y Partido Popular, que al final son dos caras de la misma, son dos caras de la misma moneda. Una cosa que he dicho yo con lo que no puedas estar de acuerdo. ¿Me dejas terminar o me vas a hacer... No, que me ha sorprendido. No, no, bien, bien, pues luego te sorprendes en tu turno todo lo que quieras, por todos los aspectos. Déjale. Claro, que nos vengan a decir, pues mira, te pongo el ejemplo, que digas que lo normal es recibir a las personas de la oposición y demás, claro, sí, claro que es lo normal, joder, pero habéis tardado tres años y medio en hacer algo normal. Si hubiera habido voluntad para reunirse con el Partido Popular, habéis tenido tres años y medio, tres años y medio de legislatura que ha pasado y no os habéis sentado. Entonces no era nada prioritario ni era nada normal. Ahora no nos digáis que es lo normal. Que nos hable el PP de las quejas de sanidad, o sea, el PP que si por algo se le reconoce en esta comunidad autónoma es por el cierre de centros de salud y por el menoscabo de la sanidad, que nos hable ahora de quejas de sanidad o que nos hable del agua. Cuando el gobierno nacional del Partido Popular estuvo trasvasando barro durante un montón de situaciones, o sea, es que, de verdad, perdonadme la expresión, pero es como cuando temean y dicen que llueve, ¿no? Esta famosa expresión, y es que nos toman por idiotas. Entonces, este tipo de manifestaciones, que ahora parece que es lo normal, que ahora va a ir todo muy bien y que hay un diálogo entre Partido Popular y Partido Socialista... No te lo crees. No me lo creo, no me lo creo en absoluto. Y además me parece el sumul del cinismo, algunas de las manifestaciones que ya empezamos a oír aquí. A ver, ¿y Podemos qué diseña aquí? No veo para nada algo extraordinario que un presidente de la comunidad autonomable, con quien sea, cualquier político, cualquier política, debe siempre hablar hasta con el diablo. Llamaré diablo, llamaré Paco Núñez, pero... No, 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 no. No, quiero decir que tienes que hablar con todo el mundo, sin excepción, yo eso lo entiendo. ¿José García Morián hablaría con Paco Núñez? No, 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 no veas, digamos, una... Continúa que tenemos poco tiempo. Simplemente que tú le llames estadista a Paco Núñez, que parece un acto militante y fervoroso, digno de alabanza. Pero es como llamarle al Guadarrama Amazonas, una cosa así, o sea, la proporción me refiero, ¿no? Porque, claro, ya me contarás, ya me contarás el estadista que en el propio Parlamento Autonómico, pues tiró las patas por alto, recuérdate, cuando incluso lo llegaron a echar de las propias cortes, por ese tipo de intervenciones, pues un tanto, ya lo he dicho aquí, a Bucaides, ¿no? No, apasionada. Sí, eso ha pasado, solo solo es carnal, ¿sabes? Pero lo es, lo es. A Bucaides, sí. No, no, y el ejemplo más claro es que ha ganado dos legislaturas consecutivas, sus elecciones en su ciudad, en Almanza, y por mayoría absoluta. Y luego estamos en mi turno de intervención. Lo que iba a decir es que, efectivamente, han hablado de agua, de financiación de empleo, pero hay una cuarta cosa que se ha hablado mucho por parte de tu, en este caso, de tu presidente, de Francisco Núñez, y es lo inconveniente a su, digamos, a su juicio, de cogobernar con Podemos. ¿Por qué parece que, efectivamente, el problema para Paco Núñez es que Podemos pueda tirar un poquito del burro hacia una parte más sensata y podamos seguir adelante con nuestra política de arreglar las cosas que se han ido estopeando en esta región? Dos opiniones más. Y hacer que se pueda vivir con dignidad en esta comunidad autónoma. Dos opiniones más que nos faltan y luego ya entramos en este debate de lo que fue ese encuentro. Antonio González Jerez, Diario ABC. Bueno, a lo mejor, yo no sé si se reúne mucho el presidente con José García Molina, excepto los encuentros que tienes en el Consejo de Gobierno, a lo mejor. No se ve en el momento. Sentarse en el sofá, por ejemplo. Lo dejo ahí. Nada más. Bueno, en política, al margen de lo que es la gestión, de quien gobierna y la oposición, de quien está en la misma, pues también son importantes los gestos, ¿no? Como es lógico. Los que trabajamos en el medio de comunicación, la verdad que estamos un poco cansados y hartos siempre de la política de esa relación agria, frontal. Y, hombre, cuando hay un día de tregua, por lo menos parece que es un día apacible, que ha salido el sol, en fin. Todos sabemos que al día siguiente volverá otra vez la confrontación, pero, hombre, si nos quejamos de que no hay comunicación, cuando lo hay, no nos vamos a estar en contra, lógicamente. A mí me parece fenomenal. Además, llevamos una semana o semana y media muy agradable en ese sentido, porque también el Partido Socialista, en este caso, no ha apoyado la propuesta de Podemos de declarar a la expresidenta persona non grata o a la Comisión de Investigación. Es decir, que me parece que hay una relación ahora, por lo menos, mucho más amable y menos agria y que se agradece. De verdad que se agradece desde el punto de vista del medio de comunicación. Semprún. Bueno, yo creo que si el encuentro sirviera para desterrar el insulto o de la política regional habría servido para mucho. Así, directamente. Yo recuerdo la época de José Manuel Molina, presidente del Partido Popular de Toledo, que era otra cosa. Era otra cosa, era otro clima. Se llevaban peor entre algunos del Partido Popular de Albacete de Toledo que los del Partido Popular de Toledo con los del Partido Socialista se hablaba. Y si es cierto que Cospedal impuso un manu militari y dijo, de esta manera, no ganamos elecciones, habrá que hacerlo de la otra. Y entonces se instauró y además se filtró en todo el Partido Popular de Castilla-La Mancha esa política de confrontación en la que algunos del PSOE, evidentemente, entraron encantados al trapo. Yo creo que si sirviera solo para empezar a normalizar las relaciones y el ejercicio de la política en Castilla-La Mancha y que el que milites en un partido o tengas una opinión no te convierta en objeto de insulto o de desprecio o de enemistad, habríamos ganado mucho. Fernando Mora, hablaba Iñaki Raskin, que hablaba Núñez, siempre se le achaca ese pacto con Podemos, pero el otro día el Gobierno regional también, desde su portavocía, desde Ignacio Hernando, Nacho Hernando, se apelaba a esa centralidad y precisamente recordando antes, esas críticas del pacto con Podemos, antes de que García Page pactara con Podemos, su inclusión en el Gobierno, se ofreció al PP también la posibilidad de pactar presupuestos para evitar ese extremo. Vamos a ver, nosotros no hemos negado nunca la interlocución con nadie. Con nadie. Con nadie. Y tú sabes perfectamente, te lo digo porque parecía que esa interlocución siempre ha existido de una u otra manera. Incluso al dirigente máximo de tu partido, a Rivera, lo recibió el señor García Page en abril del 2017. O sea que esa interlocución siempre ha existido. Yo creo que el Gobierno de Castilla-La Mancha y su presidente saben que tiene que gobernar para todos, que es el presidente de todos, ¿verdad? Y que por tanto tiene que estar abierto al diálogo con todos. Es cierto que en el año 2017, cuando se vieron los presupuestos y el Gobierno de García Page se quedó, por decirlo de alguna manera, entre comillas, tirado ante la espantada de Podemos, pues evidentemente tratamos de sacar adelante unos presupuestos que eran razonables. Y se negoció también con el Partido Popular, porque no teníamos por qué ocultar esa posibilidad. O sea, con el Partido Popular fue imposible llegar a un acuerdo por las formas y lo que requerían. Eso suponía a la comunidad autónoma una pérdida de ingresos tremendo, con lo cual no se pueden prestar los servicios que el mismo Partido Popular quería que se prestasen y que nosotros somos conscientes de que hay que prestar, evidentemente, de traer una cantidad ingente de dinero posible. Al final se llegó a un acuerdo con Podemos, se pudo recomponer el pacto y yo creo que desde entonces esta comunidad autónoma tiene una estabilidad envidiable, pero envidiable en todos los sentidos de la palabra, en el sentido económico, en el sentido social, en el sentido institucional. Yo creo que me parece que en ese sentido hemos ido por buen camino, porque lo que requiere la economía, lo que requiere la gente, lo que requiere la ciudadanía, sobre todo es sosiego y estabilidad. Yo me alegro que haya reconocido que ha tenido reuniones y ha recibido a la que fue presidenta de Castilla-La Mancha, la presidenta Cospedal, el señor García Page, el perdedor de las elecciones, por cierto, que es que se empeña en decir que él ganó las elecciones y es que Emiliano García Page ha perdido las elecciones en Castilla-La Mancha, ha perdido las elecciones en Castilla-La Mancha y gobierna con el apoyo de Podemos. Y hubo acuerdo, no hubo acuerdo, porque no quisisteis, porque el señor García Page no quiso hacer algo que fue lo único que le impidió en aquel momento el Partido Popular. Le dijimos, te apoyamos los presupuestos que te ha dejado pintando el techo con la brocha y sin escalera Podemos, con la única condición de bajar los impuestos y de poner los impuestos con los que competimos en instalación de empresas y en generación de empleo con Madrid a la misma altura de Madrid. Es decir, que una empresa no se instale en Madrid en lugar de desinstalarse en el corredor de Lenares, en Talavera o en el corredor de La Sagra o en Albacete, porque tengamos más impuestos y estemos compitiendo con Valencia o con Madrid, en este caso. Que se compite con Madrid en determinados impuestos. Y no quisisteis. Y os echasteis en brazos de Podemos. Totalmente. En unas condiciones, es decir, que a cualquiera que le digas que habéis estado gobernando con Podemos durante dos años y pico, que vais a gobernar con Podemos, es decir, y luego tu presidente, cuando hace declaraciones a nivel nacional, bueno, es que es increíble. Y dice, no, no, si yo con quien quiero gobernar es con Ciudadanos. A ver, Iñaki, que no lo acabo de entender, que no lo acabo de entender, pero es que esa es la situación que estamos viviendo. Y luego hay otro tema que ha salido que yo quiero dejar claro. Sí, tiene que hablar más gente. La presidenta Cospedal fue una gran presidenta de Castilla-La Mancha. Para mí, la mejor presidenta que ha tenido la región. En unas condiciones dificilísimas hizo un trabajo como salvar la sanidad, la educación, los servicios sociales, mejorar la economía, generar empleo, reducir las listas de espera, mejorar la sanidad de una forma espectacular. De una forma espectacular. Y desde luego, la actuación de Podemos. Y te lo digo, Iñaki, como se lo dije el otro día al señor Molina y a María. Mira, me parece un comportamiento muy miserable que una persona que ha dimitido con muchísima generosidad y que ha hecho tantos servicios a España, al Partido Popular y a esta región, querer declarar la persona no grata cuando ya está fuera de la política es un comportamiento miserable que en política no se debería hacer nunca. ¿Me parece para eso? No hay mucho que contestar. Es una persona que entendemos que ha sido nefasta para la comunidad y bueno, nosotros hacemos lo que debemos y pensamos que efectivamente... ¿Y ha sido nefasta ahora? A ver, esta señora es muy poco respetuosa hacia los políticos en general. El asunto de que tu expresidenta haya tenido reuniones, vamos a decir, pues un poco... Pero eso es una cuestión del partido. No, no es una cuestión del partido. Por la cual ha dimitido. Tú eres una dirigente máxima, como es el caso de doña Dolores. Es una cuestión del partido. Es decir, ¿y no pedís la dimisión de la nobre persona no grata a la señora delgado? Pero si eso lo hemos hablado ya, nosotros que estamos ahora en castilla de la pancha hablando de esto, señora. Mira, que no, Iñaki, de verdad, de verdad. No me gusta, me parece una falta de respeto entre políticos. No se puede hacer eso. No se puede hacer eso. No se puede. Una relación muy concreta y muy clara. A que no declaráis a Rufián persona no grata. Ahora hablamos de Rufián, creo que vamos a hablar de eso. Pero lo que está diciendo tu compañero de la derecha, de la derecha en todos los sentidos... Física. Pues entonces está... Si ya me colocas a la derecha ideológica. Poniendo el dedo en la llaga, poniendo el dedo en la llaga de una cosa que ha sucedido en esta región. No, pero no, no, no. Y es que todo lo que estamos hablando ahora de sanidad, de educación... Hay rayas que no se pueden pasar. Hay rayas que no se pueden pasar. Es que no es verdad. Es que no es cierto. Es que no es cierto. Esa política que se ha llevado a cabo. Es que se ha llevado a cabo. No es cierto. Déjame lo otro. Díselo a los compañeros de Molina de Aragón que siguen todavía. Es que ese es el tema. Dejame lo otro. Eso sí, que puedes entrevistarte en ese tema. Y que no ha abierto. Por favor, hay más gente que tiene... Ayudadme. Yo siempre... Es una opinión, ¿no? O sea, creo que es abrir una veda, ¿no? Porque hoy puede ser cospedal y hoy legítimamente a lo mejor se le puede nombrar persona nocrata. Pero si algún día gobierna José García Molina o está gobernando Emiliano García Págea, a lo mejor el Partido Popular pide que también declarara persona nocrata a Emiliano García Págea o a José García Molina. Yo creo que es abrir una veda que no va a interesar nada. Escucha, preguntarle... Alejandro Ruiz. Sí, va muy evidentemente... En reunión Págea Núñez que a vosotros no os convence absolutamente para nada. A ellos parece ser que sí. PP y PSOE han sacado buenas conclusiones porque incluso hasta ha aparecido la TC, el agua, consenso, cordialidad... Sí, pero creemos que esa cordialidad, y lo ha apuntado un poco Javier Semprún con el tema de las subidas de tono, pero creemos que no es real. Una de las cosas que más sufrimos los castellano-manchegos y sobre todo los castellano-manchegos que vivimos en ayuntamientos gobernados por el Partido Popular es la eterna lucha entre administraciones. Ojo, que también pasaba cuando gobernaba la Junta del Partido Popular y esta vez un ayuntamiento del Partido Socialista. Es decir, aquí tenemos dos administraciones que vinculan la vida de los ciudadanos, que es el ayuntamiento y es la comunidad autónoma, y cuando estas están gobernadas por partidos diferentes, sea PP, sea PSOE, la relación no es cordial. Y es más, se dedican a ponerse palos en las ruedas continuamente. Y no hablo por hablar, yo soy de Guadalajara y habrá que recordarles a los señores del Partido Socialista, del Partido Popular, que gracias a sus maravillosas relaciones tenemos frenada el tema de la universidad en las Cristinas, tenemos frenado el hospital, tenemos frenado los accesos del hospital, tenemos una sentencia sin ejecutar por unos terrenos que se cedieron del Ministerio de Defensa. Y en cambio... Pero soy la provincia con menos paro. Y en cambio... Soy la provincia con menos paro, Aguadalajara. Eso es la gestión... Perdóname. Eso es la gestión del Partido... Que no ha hecho nada en cuatro años. Esa es la gestión del Partido Socialista con un ayuntamiento gobernado por el Partido Popular, pero tan culpables son los unos como los otros. Es decir, y déjame terminar, Carmen. En el ámbito de sus competencias son incapaces de cruzar 200 metros que separan la delegación de la Junta, ni los del ayuntamiento hacia arriba, ni los de la Junta hacia abajo. Y eso al final lo sufrimos todos los ciudadanos. Y eso al final lo sufren los castellano-manchegos. Y es una realidad que está ahí. En cambio, en la vecina Azuqueca, gobernada por el Partido Socialista, pues oye, ahí nacen centros de salud, se invierten y hay otra serie de cuestiones. Es decir, si analizamos cómo se comportan las administraciones cuando gobiernan y pasa con las diputaciones... Hay conclusión. Cuando... Castellano-manchegos de primera, de segunda... No, 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 no. Lo que yo entiendo que dice Alejandro es que el gobierno del señor García Paz no entiende nada. En Guadalajara, pues está en Guadalajara. Un momentito. Un minuto para cada uno. Tenemos que ir a policía, y luego lo retomamos. Si fuese interesante, si fuese verdad. Bueno, ¿es verdad lo de Guadalajara, que acabo de decir? ¿No es verdad? No, no, no. ¿Tienes la decencia de decir que no es verdad todo lo que ha ocurrido en Guadalajara que yo acabo de mencionar? ¿Qué pasa con el hospital? Está ocurriendo. ¿Qué pasa con el hospital? ¿Qué pasa con el hospital? ¿Qué resulta la obra del hospital? Pero si está parada la obra del hospital. La obra del hospital no está parada. La obra del hospital solo funcionó cuando fue para hacerse la foto. Lo que tú quieras. Que pusieron a un grupo de gente con gorro, lo pusieron detrás de la foto y desaparecieron de allí. Lo que tú digas. Bueno, lo deves a decir a mí que vivo allí es el concejal de salud. Arrimemos periodísticamente el asunto principal que era la reunión. Cuestiones más locales al margen. Yo creo que vamos a ver. En política todo es estrategia. Continua. Continuamente. La imagen. Y entonces, bueno, yo creo que esta reunión le venía bien a los dos partidos. Indudablemente. Si hacemos una encuesta ante la opinión pública nos reconocerán seguramente que la clase política no es la que sale más favorecida. Entonces, esa animadresión que se tiene. Entonces, por un lado, un gobierno que recibe a la oposición y el nuevo Partido Popular que de esa forma se hace también más visible. Yo creo que luego siguiera, en los siguientes días siguieron más o menos con la misma fase. Pero eso ya no causa afecto. Sí, bueno, luego hubo noticias que, bueno, cada uno salía por cualquier lado con reproches. el abuelo Cebolleta recordando el pasado que estaba escuchando a Carmen Río Lobos hablar de líneas rojas con ese dolor por el intento de declarar persona no grata cospedal y me estoy acordando de la Diputación de Cuenca de Benjamín Prieto nombrando persona no grata al presidente de la Junta de Comunidades en ejercicio de don José María Barreda porque no apoyaba el ATC, ese ATC que el presidente ahora del Partido Popular no tenía en su pueblo. Consiguió, no lo consiguió. Sí, sí, sí. Consiguió que le nombrara persona no grata a Barreda. El pleno de la Diputación de Cuenca ha declarado persona no grata en el año 2012 a don José María Barreda. Pero vamos a ver, Javier, reconocerás que hay grandes diferencias. Sí, claro que evidentemente. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Un presidente que defiende lo mismo con respecto a la ATC que tu actual presidente para con su pueblo y es que no quiere persona nuclear en su pueblo, él no la quiere en su región y entonces un presidente de diputación nombra persona no grata pero no intentes pero no intentes vender como normal algo que no lo es. Vamos a ver, nunca, jamás, en política, los políticos en activo, los políticos en activo tenemos que aguantar todo lo que nos eche mientras estemos en un cargo en activo. Pero cuando tú te has ido de todos los cargos y estás ya en la vida civil, es insólito, yo no lo había visto en mi vida, que un partido político se ensañe de tal manera que quiere hacer algo cuando ya no estás. Pero si ya no está, si ya no está en política, la gran diferencia que hay es que en aquel momento había 200, 700 millones de inversión para Cuenca que entendía el presidente de la diputación que eran importantes y había un presidente de Castilla-La Mancha que no quería que se fuera ese dinero. Pero perdón, has oído, eran dos políticos en activo. Eran dos políticos en activo. ¿No es el exceso? No, no, son dos representantes que yo y yo te digo una cosa. Javier, perdón, tengo que ir a publicidad, me están llamando por aquí para que nos vayamos a publicidad, lo retomamos. Luego vamos a hablar del Congreso, donde tú has estado, tenemos gente con cierto bagaje importante dentro de la política, incluso nacional aquí en esta mesa, y entonces, claro, el debate todavía se va calentando mal. Luego vamos a hablar de algo que ocurría en el Congreso de Diputados, pero bueno, es el ejemplo a lo que está ocurriendo en el Senado y en el Congreso de Diputados por parte de todos los partidos. Lo que ocurrió la semana pasada no es, ese rifirrafe no es aislado. Luego, si queréis, volvemos a retomar un poquito más el tema de Castilla-La Mancha que es lo que interesa a todos, será después de la publicidad aquí en El Braserillo. Continuamos, algunos aquí mirando a ver cómo va el fútbol, ya acaba el Madrid ahora, así que venga, a engancharse al Braserillo. Lo que ocurrió la semana pasada en el Congreso, el rifirrafe de Rufián y el ministro Borrell, el presunto escupitajo, la aparición de lo que podríamos llamar unas actitudes más propias de Macarras, con perdón, en el Congreso de los Diputados que es donde dice está la soberanía del pueblo, bueno, pues, parece ser que tenemos ese derecho a sufrirlos o no tenemos derecho a sufrirlos, ni tampoco tenemos obligación de aguantarlos, ni miren ustedes, tenemos ganas de callarnos, ni la sociedad española es como la pintan en las cortes en muchas ocasiones, ni mucho menos merecemos que utilicen una institución nuestra de todos los que pagamos, que sostenemos y que disfrutan personajes que van de salvapatrias en una patria que ni se parece a ellos. Tomarse la política que está para servir al pueblo como un patio de colegio con el niño malo del recreo, con mete broncas, pues, provoca lo que está en la calle, el hartazgo por parte de la gente de la ciudadanía que quiere que se le solucionen sus problemas, que haya debate, pero debate serio, responsable y con educación. El episodio entre el ministro de Exteriores que dice que le echaron un lapo y que más puesto en tablas de la educación echó leña y más madera a Rufián al que solo con tocarle las palmas pues te sale con fandangos de amenaza, representó un burdo espectáculo que no es el primero y que después de verlo pues merece mesura y tiento que es lo que se les presupone a los políticos. Sin duda, la crispación existente en el Congreso, en el Senado, en la actividad pública, la deplorable imagen de ese biciclo en permanente bronca, pues, ¿qué quieren que les diga? A mí personalmente, como creo que al resto de la sociedad española y a Antonio González Jerez nos avergüenza un poco, ¿verdad? Pues la verdad que sí, bueno, y yo lamento además en este programa vamos a hablar todavía más de Rufián que yo creo que no se lo merece, pero bueno, es lo que toca. Si os acordáis en las cortes de otras épocas había un papel que tenía una persona que era el de bufón, que entretenía supuestamente a los cortesanos y demás. Pero las cortes, no las cortes. Sí, sí, efectivamente, lo digo como las cortes y tal, pues es lo que hace, ¿no? Es el papel de bufón lamentablemente porque, en fin, salvo llevar una fotocopiadora, unas esposas, el numerito del otro día, el numerito que ha montado en las sucesivas comisiones de investigación que ha habido en la mayoría de las ocasiones con el Partido Popular, no se le conoce una propuesta que redunda realmente en el beneficio de los ciudadanos. De España no te voy a decir porque dijo que se iba a ir a los seis meses y no se fue, ni de los catalanes, yo creo, con lo cual, ¿qué podemos esperar? Pues nada, indudablemente. Hombre, Rufián, yo creo que se está exagerando un poco su papel. No solo Rufián, yo quiero referirme al Estado actual. Yo te digo una cosa, cualquiera que vea algunas intervenciones de algunos parlamentos en las Cortes de Castilla-La Mancha, pondría a Rufián a la altura de Hermanita de la Caridad, porque hay intervenciones muy duras en las Cortes de Castilla-La Mancha con muy malos modos y no vamos a poner nombres y las ha habido durante tiempo. Ha habido también gente muy dura que ha tenido mejor oratoria. Pues es censurable también. Y tal, quiero decir, lo de Rufián, el problema es el caso que se le haga y luego es cuestión del presidente de la comisión de turno o el presidente del Parlamento que le exija que argumente y si no está argumentando le retire la palabra, porque usted toma la palabra para decir algo, no para insultar, no para... que no quiere entrar en el juego, pues no juegue. Pero es una cuestión. Pero yo creo que estamos también exagerando. El escupitajo, a mí me da igual si hubo escupitajo o no. Es un gesto de desprecio que él reconoce haber hecho y eso en cualquier cultura mediterránea el escupitajo es un gesto de desprecio como en otras la peseta o como en otras el que te hagan un corte de mangas. No es de recibo. Yo ahí defiendo a Borrell, da igual que le llegara la saliva o no le llegara, no es un lapo asqueroso de estos de fútbol de los que vemos todos los días, que también lo vemos todos los días en el fútbol. Y sí es cierto que estos de Esquerra están recuperando muchas tradiciones, van con antorchas, caretas, inventan bailes raros, están cogiendo una estética muy peligrosa y muy antigua y esto hay que... Yo lo enmarcaría en ese. broncas ha habido porque la bordeta, mucha gente durante toda la historia del Congreso tú lo has vivido. Para comparar la bordeta con cualquiera de estos. No, no, ya, claro, lo que quiero decir que siempre ha habido, pero al nivel que se está llegando tanto en el Senado también, pero por parte de PP, por parte de Ciudadanos, por parte del PSOE. Yo permíteme... No, 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 no. Es señal de quién salió de esto. No, no, no. Yo quiero analizarlo de golpistas y fascistas. No se puede comparar a Ciudadanos con... No, pero no se puede comparar a Ciudadanos con Esquerra Republicana de Cataluña. No se puede comparar a Rivera o cualquier otro líder de Ciudadanos. Sigo por poner a los nuevos partidos políticos que están entrando. Voy a decir que fue expulsado. O sea, que se le llamó tres veces al orden pero el señor Rufián es un auténtico impresentable desde el punto de vista personal y político. Lo que está haciendo tanto en comisión como en los plenos del Congreso de los Diputados es absolutamente inaceptable. Y el otro día la presidenta del Congreso hizo muy bien con expulsarle porque es que se lo merece. Es un reventador y además yo creo que tanto él que representa a una serie de partidos independentistas e incluso Podemos que se ha sumado a esa estrategia lo que quieren es desprestigiar las instituciones. En el fondo lo que quieren es desprestigiarlas y lo hacen de otra manera con otro estilo porque es una persona más culta más preparada y tiene bueno, sí, está avergonzado pero ellos siempre que pueden montan el número. Ellos quieren desprestigiar las instituciones y lógicamente una institución como el Congreso de los Diputados con los parlamentarios en general diputados y senadores que cada vez estamos peor valorados en general todos los políticos pero especialmente el Congreso y el Senado a mí me parece que es una estrategia perfectamente planificada y luego el señor Salvador el diputado que hizo el gesto de escupir y escupió ese es un gesto que se hace así que no echas un lapo pero que estás escupiendo yo creo que es absolutamente inaceptable es pasar ya una raya porque eso no fue en el fragor de un debate o de una pregunta que te hago y me caliento no, no, no es que voy bajando y te hago un gesto y hago eso es inaceptable y luego lo que es más inaceptable todavía es la cobardía de los compañeros del Partido Socialista que en lugar de arropar inmediatamente al señor Borrell yo no lo vi nada yo no estaba por allí parece que es que yo tampoco vi nada una vergüenza una vergüenza del PSOE yo le iba a decir a Fernando Morra digo mira está defendiendo Carmen Río Lobos al ministro Borrell yo le voy a pedir no, no, no no, no no tengo ningún competente en pedir hoy la dimisión del señor Borrell como ha hecho el señor Iglesias como ha hecho mi partido a nivel nacional no, no pero pedimos la división de Borrell porque hoy la comisión Nacional de Mercado de Valores le ha multado con 30.000 euros por utilizar exacto por utilizar información privilegiada para vender una serie de acciones entonces eso es más grave pero lo otro hay que defender a Borrell no se puede permitir eso en un progreso vamos a ver yo soy hijo de la transición era un chaval apenas estaba empezando la la carrera por entonces y viví como se hacía la constitución los debates políticos que hubo en el parlamento que hubo en las cortes y lo viví con mucha intensidad y las polémicas eran fuertes eran muy fuertes pero políticamente hablando políticamente hablando es decir cuando por ejemplo Peces Barba se levantó de la comisión de la ponencia constitucional porque no estaba de acuerdo con algún artículo pues evidentemente era una posición de fuerza pero siempre hubo respeto y además si se levantaba era por una posición política aquí estamos asistiendo a algo que no tiene parangón en la historia porque a pesar de los debates fuertes que ha podido haber algún momento en las cortes hemos llegado a una situación de esperpento tremenda Rufián es el segundo diputado que se ha expulsado en la cámara desde el año 76 ¿cuál fue el primero? pues Martínez Pujalte un diputado del Partido Popular que le expulsó Manuel Marín además precisamente por interrumpir a otro compañero le llamó la atención varias veces hizo gestos como los ha hecho Rufián de desconsideración hacia el presidente y fue expulsado yo creo que estas cosas no deben ocurrir no deben ocurrir tiene que haber respeto eso de llamar a los políticos unos a otros cobardes me parece que como acaba de decir Río Lobos ¿verdad? porque puede recriminar la actitud que a ti te parece que ha hecho el Partido Socialista pero no se les puede llamar cobardes no se les puede llamar cobardes porque tú eres senadora del Reino de España ¿vale? y por tanto yo creo que hay que ser mesurado también en el verbo y nos corresponde ser mesurado nos corresponde ser mesurado en el verbo y yo me sorprendo muchas veces la cantidad de insultos que hay en las polémicas políticas y yo muchas veces en las Cortes de Castilla a la mancha y a ti te recriminan en alguna ocasión que Marco toca a mí la rueda de prensa después que a ti porque tú utilizas mucho el insulto y no es verdad si es así pero 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 es verdad pero te digo una cosa es que no es la manera porque por ejemplo eso es lo que no se puede hacer déjame un momento déjame un momento déjame que termine y no contesta pero te vas a dejar y te vas a dejar no te me ha metido en el mismo saco porque tú no eres rufián conversación entre las dos no debate entre todos si lo que tiene que hablar pero pero yo creo que por ejemplo al presidente de Castilla la mancha por el hecho de ser presidente de Castilla la mancha con independencia de todo lo que le puedas criticar no se le puede insultar no se le puede ningunear no se le puede llamar de cualquier cosa como ocurre y claro y yo he visto y tú lo decías hace un momento te estarás refiriendo a la gente del PSOE en los debates que he oído las cortes el último diputado que se expulsó no voy a decir su nombre porque no quiero entrar en mayor polémica pero claro que ese señor diputado que manda mucho en el Partido Popular hoy dijese señor Page en su gobierno están los amigos de los terroristas bueno de verdad de verdad yo creo que en eso hay que ser comedido que no es bueno ya está no es bueno a ver Alejandro Ruiz no es una puntualización no puedo dejarte porque si no es que intenta poner a todo el mundo en el mismo no contestas no te he dicho que no eres rufián perdón te he dicho que no eres rufián no hay ningún interés en desprestigio a las instituciones y partidismo ya vemos que siempre funciona vamos a ver Alejandro un punto más para el debate tengo que decir que la presidenta del congreso Ana Pastor pastoreó muy bien a estos borregos porque para mí y para muchos españoles esas personas que estaban el otro día allí montando ese cirio bueno pues pastoreó bastante bien de todas formas hay algo que nadie no sé si habrá pasado por alto pero yo no lo pasé por alto porque se quería quitar que desapareciera el diario de sesiones los insultos de golpistas y fascistas a mí me parece que dentro de muchos años cuando no estemos ninguno aquí estaría muy bien que las futuras generaciones supieran cómo las gastaban los diputados de entonces de decir de ahora o sea quitar esto yo no sé qué no se puede quitar golpistas y fascistas que va precisamente entre las disputas dialécticas y verbales que tiene Esquerra Republicana con tu partido con Ciudadanos sí pero aunque no se puede quitar del diario que no se puede quitar del diario que no iba a constar no no es obligatorio que conste lo aclaró además la presidenta poco después y demás a mí sí que me gustaría puntualizar cuatro pinceladas sobre lo que estábamos hablando primero esto es la consecuencia de varios de varias cuestiones que quiero poner encima de la mesa primero la indignidad en la cual ha caído y lleva cayendo desde hace años la clase política y que no es culpa de rufián o sea es culpa de la propia clase política que ellos mismos con sus acciones o nosotros mismos con nuestras acciones hemos caído en una indignidad que como dirección periodista dice hoy por hoy una madre le dice a una amiga no pues mi hijo se ha metido político y te dice joder que pena pobrecito que lástima con lo buen chaval que parecía y demás eso por un lado segundo a mamá que soy político dile que soy pianista en un burdel bueno si 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 no no es mucho mejor ser pianista en un burdel pero eso existe ya lo sabían en el hermano lobo y en la codornilla hoy que soy político después tenemos el problema de la fuerza de los votos de los partidos nacionalistas y de que esta fuerza de los votos de los partidos nacionalistas les da un poder poder que tuvieron con Aznar poder que tuvieron con Zapatero poder que tienen ahora mismo que les permite hacer este tipo de fanfarronadas sin que les pase nada consecuencia de ello es el acto vergonzoso de los señores del partido socialista que en vez de arropar al compañero Borrell pues salieron por Petenerar diciendo que ellos no habían visto nada que ellos no estaban allí que ellos no sabían uy yo acabo de aterrizar de Marte usted a mí que me cuenta cuando lo normal es apoyar a un compañero que ocurre que como tenemos un presidente del gobierno esclavo de este tipo de señores pues aquí todos los del PSOE toca callarse y acatar y en último lugar tenemos un grupo de señores antisistema dentro del sistema con lo cual pues vamos a estar totalmente de acuerdo muy acostumbrados a que pasen estas cosas y luego una puntualización al hilo de lo que decía Carmen Río Lobos hombre hace muy poco el líder de tu partido en Andalucía llamaba perro a Juan Marín candidato de Ciudadanos en la campaña andaluza pues no parece tampoco muy muy adecuado en la expresión de perro a otro compañero candidato en las andaluzas Iñaki si bueno podemos yo lo que creo es que tenemos la piel muy fina porque a veces lo vemos lo que pasa en otros países quiero decirte es que tenemos la piel muy fina yo también soy un poco mayor incluso que Fernando y entonces he vivido episodios a lo largo de toda esta historia parlamentaria pues como de esa gaceta de Idígoras de Blas Piñar de la Bordeta de Letamendía no sé si os ha comentado todo eso tú no porque eres muy joven pero había otra clase pero tú no había otra clase lo que es cierto es que han pasado cosas muy gordas dentro del Congreso ya sin entrar en cosas mucho más graves como la entrada de Pavía a Tejero pero han pasado cosas porque al fin y al cabo estamos en el punto donde la gente expresa sus opiniones enfrentadas porque están defendiendo los intereses de los partidos a los que representan y de los votantes a los que representan y yo que personalmente me parece una barbaridad y que si se pudiera hacer una vida política mucho más sosegada y mucho más elegante pues yo votaría por ello desde luego porque tampoco es mi estilo te parece una barbaridad también de Rufián me parece una salida de tono lo que sucede es que yo lo que no sé es si hubo o no este escupitajo famoso vamos a ver el señor Rufián termina ya la carta entonces lo que quiero decir es que no se debe no se debe de hablar digamos en términos tan gruesos de la gente ya sin hacer gestos tan soeces como puede ser un escupitajo si realmente se produjo pero lo que me sorprende por eso he hablado de la piel fina Carmen que tú estés hablando de eso cuando hace un momento y lo decía Fernando Mora aunque no lo ha citado yo si lo voy a citar pero no tengo ningún problema cuando precisamente tu máximo representante en Castilla-La Mancha ha hecho lo mismo barbaridades llamar filoetanas a compañeros del Congreso eso es una barbaridad ¿cómo que sí? a ver Carmen lo que no se puede es aplicar a líder en budo en los criterios no es líder en budo no o sea Rufián no sé lo que hizo pero sé lo que hizo Francisco López y es una barbaridad hay tres cosas que quiero dejar aquí sobre la mesa es global no es el tema Rufián es la permanente crispación yo hay tres cosas que quiero dejar sobre la mesa y la imagen que tiene este programa llamemos borregos a cargos electos yo he dicho borregos porque a mí a mí se comportaron tanto el señor Rufián y el otro como borregos detrás a muchos miles y millones yo te digo a ti que yo no valdría para el presidente del Congreso yo hay tres cosas que quiero descontrolizar no podía moderar en relación con la actuación de la presidenta del Congreso yo creo que estuvo en su sitio expulsó a quien tenía que expulsar intentó pues reponer la dignidad del Parlamento y ella lo que dijo es voy a pedir que se eliminen esas frases entonces en el texto aparece la palabra golpista y fascista con un rotulador fosforito de tal manera que la palabra se ve y luego al lado aparece un asterisco y abajo pone palabra retirada por la presidenta del Congreso por considerarla inadecuada es decir que las generaciones futuras un segundo que no he terminado podrán leerlo y tal y luego en relación con lo que decía antes vamos a ver yo puedo entender y te lo digo a ti también Fernando en el fragor del debate político todos todos en un momento determinado nos podemos pasar pero ninguno tiene la intencionalidad de un insulto como tal y mucho menos y mucho menos de desprestigiar la institución ya digo que todos nos podemos pasar pero por ejemplo en el Senado por ponerte un ejemplo tenemos dos senadores de compromiso uno de los cuales es un auténtico provocador estilo rufial y baja abajo a la tribuna y empieza a insultar y a decir un atajo de barbaridades que ha llegado un momento en que ya el resto de los senadores cuando baja este señor nos vamos del parlamento porque no queremos escucharle a los cargos electos a todo el mundo alcalde electo no electo a todo el mundo porque le gusta es un provocador es un señor que es un provocador y él va allí a provocar y que le ocurre al señor rufián y a este señor pues que no tienen argumentos porque su bajeza intelectual es de tal calibre que tienen que provocar para poder llamar la atención porque si no no podrían hacerlo y luego hay otro tema que también quiero dejar para que no es una cosa muy breve y es los políticos somos el único colectivo que nos despellejamos entre nosotros quiero decir los médicos es muy difícil que entre ellos perro siempre se dice perro no muerde perro no se ve los abogados no van a hablar mal públicamente entre ellos es decir luego por debajo a ver si no lo que sea pero públicamente no sale un colegio de farmacéuticos o de médicos porque no hay un congreso de médicos no 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 porque se apoyan porque se apoyan sin embargo los políticos los que estamos en la oposición tenemos que hablar mal del gobierno y de sacar las cosas que están mal y viene de esa hombre es que estamos en la oposición no hablar mal decir las cosas que hacen mal bueno pues diferente bueno vamos a abogar porque no ocurra lo que ocurre en otros países que llegan a la mano todavía que no se ha llegado si no tenéis que hablar todos Fernando mirando con lo que decía con lo que decía Carmen yo creo primero yo creo que no hay que hablar mal yo creo que hay que exponer las ideas propias y poner a los ciudadanos decir bueno que es lo que consideramos que hace mal el gobierno pero para eso no hace falta insultar ese es el papel de la oposición y si no lo hiciese la oposición es que no estaba haciendo el papel que debe pero eso no tiene por qué pero Fernando tú has dicho cosas de mujeres que no quiero repetir yo aquí ahora tú has insultado y has tenido ataques machistas brutales que no voy a repetir a nadie repítelos porque no hay insultos sí y contra mí específicamente no lo quiero decir ahora una broma no era el insulto vale así que tú no puedes poner la mano en el fuego no perdóname a ver si vamos a hacer peor a ver si vamos a hacer peor pero si quieres lo digo lo que dije no para que lo valorase los ciudadanos que no tiene ninguna historia pero pero yo creo yo creo que hablar mal de los del gobierno por hablar mal del gobierno cosa que ocurre con harta frecuencia verdad todos los gobiernos sí con todos los gobiernos la posición tiene que oponerse pero sí pero una cosa es un hombre no dice que es el amigo del que gobierna es la oposición es que es el contrapeso del poder pero los ciudadanos los ciudadanos también quieren oír nuestras propuestas y quieren saber bueno estos señores aparte de poner a parir al gobierno de turno que proponen ellos eso es importante eso es importante decirlo por ejemplo lo que hablabais de si golpistas o fascistas si realmente si realmente supiésemos o supiese los que las pronuncian esas palabras lo que quieren decir seguramente no la diría pero escucha pero es que lo que pasa dices tú en el fragor pues posiblemente sea el fragor pues también el político tiene una función educadora importante porque debieran ser el reflejo la sociedad de lo que es quienes dirigen el país si al final lo que nos encontramos es con gente que utiliza mal el diccionario y desde luego son insultos y se increpa permanentemente damos un ejemplo pésimo un fascista no es lo que dice Tarda no es lo que dice Tarda y un golpista tampoco es lo que dice Casado o lo que dice Rivera tampoco lo es entre otras cosas porque para declararte para decir que has dado un golpe de estado tendrá que abrir un tribunal que diga que ha habido un golpe de estado bueno ahora estáis flojeando no 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 escuchame ya no ya no decís lo que decíais el señor Sánchez cuando no era presidente de gobierno era una cosa que se llamaba señor Sánchez que decía que había rebelión y ahora ya que es el presidente eso es hasta mayo eso es hasta mayo no escucha no y al abogado del estado que dice que hay rebelión no no saquemos de contexto tu vicepresidente del gobierno de Castilla-La Mancha fue a reunirse antes del 1 de octubre en el mes de septiembre del 2017 fue en el 2017 a reunirse con un señor que luego después hizo lo que hizo y que ahora está en la cárcel por rebelión y por posible golpismo pero bueno pero bueno pero carmen la vicepresidenta del gobierno de España se reunía con ese señor que estaba en la cárcel con el que se reunía y otra cosa es reunirse para ir a apoyarle y él fue molina fue a apoyarle eso lo dijo él molina lo dijo entendía perfectamente Fernando ya está se acabó vamos a tener a la misma no se os oye siempre un venga tiene que hablar siempre un y vuelvo a mi intervención inicial pero con cierto aire de desesperanza porque estamos aquí que somos todos y esto para abrazarnos a la mesura a carmen la defino como un puño de hierro con guante de seda porque es que de unas formas tan amigables pero la suelta pero depende otra vez es guante de seda con puño de hierro yo creo que todos todos tenemos la piel muy fina todos cuando nos tocan saltamos y luego insultamos con una facilidad y tenemos una es decir todavía estamos esperando que el partido popular le diga por lo menos al alcalde de Villares hombre no está bien llamar puta barata a la portavoz socialista madre mía no queda bien no queda mal y todavía no le diréis es que también hay gente también hay gente de Podemos y en el congreso llamarse si no hay gente del partido popular yo creo que con Ana Pastor que para mí la tengo en un altar porque me parece que fue una gran ministra de sanidad y es una gran yo creo que aquí lo he hecho mal de principio a fin es decir porque Ana Pastor permite que un diputado tome la palabra para decirle al otro que es usted lo más indigno que es usted una mierda que tal oiga no no la tenía que haber cortado oiga que usted no toma la palabra para insultar quiere usted decir algo y permite que insulte un ministro del gobierno y le llame de todo menos bonito si debería haberlo cortado debería haberlo cortado no 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 ella la percibe por los gestos que hace cuando Borrell intenta hablar vale pero ella da por bueno perdón ella da por bueno que y no dice quítese del del diario de sesiones es usted el ministro más indigno pero venga claro Alejandro vamos a ver ya pone ejemplo Semprun y la solución que pone encima quiere decir esos insultos te avergüenzan y vas y los pones de amarillo para que dentro de 15 años alguien que coja el diario de sesiones y no sepa que está leyendo vea que aquí se insultaba tenemos ejemplos Semprun pone Fernando José Castellamancha pueblo diputaciones plenos municipales está de verdad en la sociedad o son todos estos semiciclos reflejo de nuestra sociedad yo creo que no pues pues fíjate va por un camino va por un lado de la autovía yo creo yo creo que los políticos yo creo que los políticos y además lo digo pues soy el más reciente incorporado a la política de la mesa en tu ayuntamiento también hay lío no, la verdad es que en nuestro ayuntamiento las relaciones son más cordiales también la verdad que la política municipal es diferente porque te conoces y te estás viendo todo el día pero es verdad que los políticos no bajamos de Marte en un platillo en una nave espacial al final los políticos somos fruto de nuestro tiempo y de nuestra sociedad yo sí que percibo yo no conocí la transición yo nací el 25 de noviembre del 75 con lo cual no conocí la transición no llegaste al entierro no llegaste llegaste al tiempo no llegué no llegaste al tiempo no llegué al tiempo en el Palacio de Díaz y no eras tú hacía frío en la cola en el Palacio de Díaz pero sí que es cierto que sí que es cierto que lo que sí que he observado bueno, felicidades aunque sean dos días más tarde felicidades lo que sí que he observado de un tiempo a esta parte y sobre todo lo observamos en las redes sociales es una beligerancia social cada vez más alta es decir, cada vez además hace no mucho una persona me decía que por el mero hecho de ser políticos debíamos debíamos soportar el insulto y yo le decía no, mira oye como político yo puedo yo puedo aceptar la discrepancia pero no el insulto creo que ningún ser humano se merece el insulto sea político sea abogado sea fontanero o sea arquitecto sea lo que sea pero sí que es cierto que y lo vemos en las redes sociales y lo vemos en los propios señores políticos cada vez el nivel de beligerancia en la calle en los medios de comunicación los periodistas las redes sociales es mayor o sea la gente está como encabronada y además la gente está que es algo que desde Ciudadanos nos da pánico porque nos da miedo tanto que es el escoramiento hacia un lado como a otro ¿no? vemos que como la sociedad española se radicaliza de una forma que parece que estuvieras en el centro si es que estamos en el centro pero claro se radicalizan hacia unas posturas hablaba Iñaki de la piel fina pues mira te pongo un ejemplo la señora Irene Montero de Podemos que toda la vida han dicho han hablado de la libertad de expresión los señores de Podemos han hablado de la libertad de expresión pero se han querellado contra un medio y ahora le tiene que pagar una indemnización porque se han querellado contra el medio cuando los escraches se hacían otros políticos eran signos de libertad de expresión cuando se los han hecho a ellos hay que condenarlos ahora blindamos la casa de los líderes própteres porque no se puede acercar nadie porque ahí ya no están con el pueblo es decir además de una cierta beligerancia lo que hay aquí y lo hablaba antes cuando estaba hablando PP y PSOE es una clase de cinismo absolutísimo y una ley del embudo absolutísima quizá cuando los políticos se olviden de que son políticos profesionales y se empiezan a preocupar más de los problemas no de la gente como ya podemos sino de los problemas del ciudadano y se olviden menos de su propio culo con perdón no sé si hasta ahora se puede decir culo bajará el nivel de crispación ¿tú crees? pues se olviden se olviden un poco de sus propios intereses y cuando dejen de llevar ese nivel de crispación a los medios de comunicación que controlan y a las tertulias que controlan quizá la gente baje el nivel de crispación aquí nos controla Antonio termina no Alejandro tiene razón esa hoguera que es un poco la sociedad actual pero Fernando antes pronunció varias veces la palabra ciudadanos yo creo que esa es la clave porque hubo millones de españoles que vieron esas escenas y están esperando y esto sale gratis siempre o sea ¿qué consecuencias tienen? ¿por qué ocurre? es que esa es la cuestión y lo dan como bueno o sea ¿por qué ocurre? porque lógicamente este grupo se viene arriba se viene arriba que no quieren estar en España ojo ni les gustaría tener ese congreso son gente que no quisiera estar en ese congreso pero que estar ahí se envalentonan hace un frente a todos se marchan insultan o medio escupen a un ministro del estado español luego va el presidente del gobierno y dice bueno esto no ha sido porque resulta que él es un socio indispensable no, no que gobierno con su fondo asiste a esto a todo y dice entonces yo hago lo que quiero también hago lo que quiero porque si los políticos hacen lo que quieren pues yo también y eso no puede ser me tengo que ir a publicidad me están pidiendo mira como un niño chico venga Mora 30, 20 segundos por favor para cada uno no, bueno yo creo que las cosas tienen que ser todas en sus en sus justos términos pero firme pero firmes ni ciudadanos es equidistante de unos y de otros lo que lo digas tú no hombre que parece que estáis no escucha que parece que si es equidistante y estáis puros y mire usted no yo a Ribera le he oído decir cosas que así que con el lenguaje que con el lenguaje que último insulto yo yo por poner un ejemplo yo te digo golpista por ejemplo y eso es lo más grave hasta la presidenta del congreso del partido popular dijo que la palabra golpista había que sacarla porque no lo que lo diga y con respecto bueno con respecto al presidente del gobierno que es vituperado por arriba por abajo por este por norte sur yo creo sinceramente vamos a ver el presidente del gobierno si no vio que le escupieron no lo tenía pero pero que tenemos la reta y la la reta y la no no necesita necesita la ministra de su gobierno el propio gobierno pero no solamente el presidente del gobierno ha habido más parlamentarios que no lo vienen y por tanto no podían pronunciarse explícitamente y todos han censurado todos han censurado la actitud que estos tipos mantuvieron todos lo han censurado incluido el presidente del gobierno incluido el presidente del gobierno no pero si comparó a Pablo Casado con Rufián si comparó a Pablo Casado con Rufián algunas veces se lo trabajan que yo no tengo como Ana Pastor para tapar los micrófonos por una vez sin que sirva de precedente vamos a romper una lanza por los políticos no estamos tan mal recordar que en la cuna del parlamentarismo a Sócrates por una buena intervención en el foro lo condenaron a muerte y le aconsejaron que se bebiera un vasito de cicuta que en la época de Catón y de Cicerón el Senado ardió por los cuatro costados cuando fue asesinado un tribuno y que en la época franquista los parlamentarios eran excelsos y democracia mínima iban todos con traje y corbata eran excelsos y sin embargo la democracia era mínima por no decir cero con lo cual está bien las formas yo busco más el fondo me gusta más fijarme más en el fondo he dicho al principio que si desterramos el insulto y la tensión y te voy a decir una cosa yo te conozco Alejandro pero si puedes mira tu primera intervención y fíjate la imagen de crispación que das cuando hablas en este momento o sea como si estuvieras muy cabreado como si estuvieras leyendo en el católico no no pero me refiero que muchas veces las formas y dice cosas coherentes que las formas son unas cosas y el fondo son otras y deberíamos quedarnos con el fondo y pasar un poco más de las formas ¿qué fondo había en la intervención de Rufián? ¿qué fondo había? no yo ¿qué fondo había? no había fondo no había fondo Ritchi vete aquí conmigo vete aquí conmigo y tapa los micrófonos ahora sí que voy a hacer un poquito de Ana Pastor no tenemos que ir a publicidad lo que sí que está claro quizá Antonio es verdad yo me fui con la sensación de bueno ¿qué hemos conseguido los españoles? ¿qué ley se ha aprobado en este momento? ¿qué qué ley de dependencia que hemos conseguido? yo sé bueno Carmen siempre me dice lo mismo dice Jesús nosotros trabajamos muchísimo lo sabéis se trabaja mucho en el Congreso lo que no ve la ciudadanía hay muchos proyectos de ley muchas leyes que van hacia adelante es verdad que ese trabajo no se ve pero si es lo que vemos ahora en televisión todos los días y en todos los telediarios y en todos los informativos esas imágenes la sensación que tiene la ciudadanía los españoles pero vamos a ver Jesús hay una parte que hay que explicar a los ciudadanos vamos a ver en el Parlamento no en el Parlamento tanto en el Congreso como en el Senado la primera parte de los plenos es lo que se llama control al gobierno y el control al gobierno supone pues 25 o 30 preguntas que formulan los diferentes líderes parlamentarios al gobierno ¿qué conclusión sacamos? al gobierno y a los ministros entonces le están preguntando tú imagínate si estábamos con el tema de Gibraltar por ejemplo claro es un tema que interesa muchísimo preguntarle al ministro como está el tema si Gibraltar va a ser español o va a ser inglés y hemos metido la pata eso interesa eso es pregunta luego ya hay otra fase del pleno que son interpelaciones al gobierno que son un debate entre un parlamentario un diputado un senador y el propio ministro donde le interpela sobre un tema y luego hay emociones que solamente tal lo que ocurre yo quiero terminar casi como he empezado es decir aquí hay partidos políticos nuevos que han llegado al Congreso y al Senado al Parlamento y no hablo de Ciudadanos que es tremendamente respetuoso que quieren reventar la institución desde dentro y que han llegado allí para desprestigiarla y están en esa estrategia entonces todo les vale pues les vale llevar a un bebé y darle el pecho en las allí les vale montar un pollo con un cartel yo creo que les vale todo que la constitución que es de la que vamos a conmemorar 40 años estamos vamos el día estamos conmemorando 40 años el día 6 son 40 años permite que en el Parlamento haya independentistas que haya nacionalistas que haya partidos de extrema derecha que haya partidos de extrema izquierda que haya partidos de centros liberales o democristianos verde, rojo, amarillo azul porque es la constitución que necesitamos donde caben todos pero evidentemente el que quiere cambiar las cosas debe atenerse a lo que la propia constitución dice y con el respeto hacia los demás Heriberg Barrera fue diputado en la transición y era el diputado de Esquerra Republicana el partido que hoy es de este y votó no a la constitución pero fue tremendamente respetuoso durante el debate pues eso es lo que pedimos señores vamos a la publicidad rápidamente y enseguida hablamos del agua algo está cambiando también va a haber debate lo van a ver si aquí en esta mesa a mi derecha estuvieran los diputados o representantes de la comunidad valenciana y de Murcia y de Castilla-La Mancha el lío sería gordo porque los de Valencia y Murcia dicen que el agua el trabasen y tocarlo que siga que siga para allá el agua y aquí en Castilla-La Mancha se dice que no vamos a ver qué opinan Alejandro Ruiz Carmen Relovos Antonio González Jerez Iñaki Razkin Fernando Mora y Javier Semprún aquí en El Braserillo algo está cambiando en la larga historia del trasvase Tajo Segura que siempre ha perjudicado a una zona de España la nuestra siempre ha habido una cuenca cedente que por necesidad y solidaridad encauzaba agua para una zona desfavorecida de este país en las últimas semanas no crean que los trabases se han dejado de realizar no y producir no lo que ha ocurrido es que el gobierno de nuestro país el actual gobierno de Pedro Sánchez lo que ha hecho más o menos con más o menos datos y para que ustedes lo entiendan lo que se ha producido y anuncian que ocurrirá es que se va a trasvasar agua para el consumo humano el último trasvase el de la semana pasada se autorizó en 7,5 hectómetros cúbicos solo para el consumo humano ya que el nivel de los embalses tiene situación excepcional es verdad que hemos tenido lluvias que las lluvias han ayudado que han subido los niveles de los embalses Castellano-Manchegos pero también en la comunidad valenciana y Murcia ha subido el nivel de cabreo de preocupación ya que socialistas valencianos y murcianos se han aliado en favor del trasvase Tajo Segura los secretarios generales del PSOE en Valencia y Murcia Puig y Conesa acaban de firmar un manifiesto en Torrevieja donde donde los apartamentos en defensa de los regantes en concreto un manifiesto en favor de la sostenibilidad la rentabilidad y el empleo del sistema del Tajo Segura cabe recordar que el Ministerio de Transición Ecológica ha paralizado una transferencia de 20 hectómetros cúbicos y para los valencianos y murcianos dicho por sus dirigentes el trasvase es absolutamente irrenunciable y van a ser inflexibles aquí en esa reunión Paje Núñez de la que antes hablábamos estaban de acuerdo en luchar por los intereses hídricos de la región desde el gobierno regional se apuesta por el cierre del grifo será el fin o esta larga historia a la que me refería Alejandro Ruiz de Ciudadanos el fin del trasvase o continuará te lo digo porque como a ti te pilla de cerca entre peñas y buen día me pilla que yo bajaba a bañarme antes andando en bici y ahora hay que coger un coche y tirarte muchos kilómetros para bañarte fin del trasvase algo se está haciendo qué está ocurriendo cambio de no sé bueno parece yo vuelvo a decir lo mismo que he dicho al principio con la reunión de Núñez y Paje al final lo que puede quedarse esto es en mero postureo es en mero postureo político y sobre todo lo que nos demuestra es que los políticos hacen una cosa cuando están en el gobierno y la contraria cuando están en la posición y viceversa es decir el señor Paco Núñez ahora que habla contra el trasvase yo no le oí decir absolutamente nada cuando el gobierno del partido popular ordenaba los trasvases en una situación tan crítica como la de ahora y el gobierno del partido socialista que cuando como dice la portavoz cuando era mayo y entonces el señor Pedro Sánchez era un tal Pedro Sánchez y no era presidente del gobierno y estaba en contra del trasvase de ese partido socialista luego llegan al gobierno y ordenan varios trasvases como han ordenado del gobierno varios trasvases entonces al final tanto partido popular como partido socialista no sabemos lo que opinan del trasvase porque opinan de manera diferente si están en el gobierno o si están en la oposición y opinan de manera diferente si están en Castilla-La Mancha o si están en Murcia desde Ciudadanos venimos diciendo exactamente lo mismo desde el principio que necesitamos un pacto nacional por el agua que es fundamental y que es necesario y que esperamos que partido socialista y partido popular se dejen de tantas fotos y se sienten para cerrar ese pacto nacional por el agua Carmen Riólogos nosotros nunca hemos cambiado en relación con el trasvase Tajo Segura nunca hemos cambiado nosotros dijimos que la solución buena la que levantaba la hipoteca era el plan hidrológico nacional porque de hecho se hablaba del trasvase del Ebro que no eran en el máximo máximo de agua en los embalses de cabecera de Entrepeñas y Buendía poder trasvasar que yo creo que no se ha llegado nunca a los 300 ni a los 400 como mucho 200 hectómetros cúbicos y lo que hablábamos del Ebro eran de miles de hectómetros cúbicos hay unos 1800 que se vierten todos los años al mar Mediterráneo a través del terreno y de ahí yo recuerdo perfectamente y lo he contado siempre que yo estaba en las cortes de Castilla-La Mancha en aquel momento cuando se aprobó el plan hidrológico nacional y Bono subió a la tribuna y dijo hemos puesto una raya 240 hectómetros cúbicos que no se podrán bajar nunca para el trasvase y el plan hidrológico es una auténtica maravilla eso es lo que está pasando cuatro días después cuatro días después en el 2004 pierde las elecciones el Partido Popular llega el señor Zapatero el señor Zapatero la primera medida que tomó fuera de tumbar el plan hidrológico nacional y el señor Bono y el Partido Socialista de Castilla-La Mancha aplaudían pero a mí me gusta hablar de presente y futuro Carmen no ha pasado presente y futuro ¿qué está pasando ahora mismo? nosotros lo que queremos en este momento y lo que hemos querido siempre es que tenga prioridad la cuenca cedente que en este caso es la cuenca del Tajo en las provincias de Guadalajara la parte que corresponde a Cuenca la parte que corresponde a Toledo etcétera tenga prioridad en cuanto a calidad y cantidad de agua para todos los usos necesarios para desarrollo industrial para los agricultores para los ganaderos para el consumo humano etcétera etcétera y luego hay que ir a un pacto yo creo yo creo y lo he dicho aquí en alguna ocasión y demás que lo que hizo el gobierno de Castilla-La Mancha cuando gobernara el Partido Popular que es conseguir no los 240 que decía bueno que eran una maravilla sino los 400 estos metros cúbicos es un primer comienzo muy importante conseguir que apareciera por primera vez en la historia en un documento los 10 metros cúbicos por segundo de codal ecológico o ambiental para Talavera de la Reina que no se había puesto nunca y yo he visto el tajo seco a su paso por Talavera de la Reina y desde luego llegará un momento en que no habrá agua para traslazar a ti que te dice esta frase de Chimo Puig presidente del déjame que te la diga del Partido Socialista valenciano somos egoístas dice nosotros estamos aquí para defender el interés general de nuestras regiones Valencia Comunidad Valenciana y Murcia y para nosotros es absolutamente irrenunciable el trasvase de tajo segura que significa sobre todo dar garantías ahora y siempre a la mejor huerta de Europa siempre hemos estado desde una posición de lealtad reivindicativa con el gobierno anterior con lo mismo que estás tú diciendo y con el actual lo que quiero es mantener un diálogo y buscar soluciones si, si pero vamos a ver el Partido Socialista optó siempre inflexible e irrenunciable que dicen en Valencia si, si vamos a ver los valencianos y los murcianos siempre se han comportado de forma bastante egoísta en relación con el tema del agua porque aquí los que hemos sido generosísimos ha sido la cuenca cedente entonces en ese sentido es decir mientras el Castilla-La Mancha y los castellanos-manchegos tengamos cubiertas todas nuestras necesidades oye si sobra agua pero si no sobra y llegará un momento en que no va a sobrar porque la vamos a necesitar todas tendrán que buscar otra solución el PSOE apostó por las desaladoras ¿cuál es el problema? que hicieron en teoría un montón de desaladoras en la práctica no las han puesto en marcha nunca y a la hora de la verdad no han llegado a utilizar ese agua muy breve porque esto mismo no se lo dices a tu compañera del Partido Popular de la Comunidad Valenciana siempre se lo hemos dicho pero ha visto lo que dicen ellos no, no, no pero te voy a explicar tú estás de acuerdo que no me expliques nada te pregunto tú estás de acuerdo con las manifestaciones del Partido Popular Valenciano le voy a explicar y yo me he encontrado con un compañero murciano en el Senado en el Senado en la primera legislatura y me ha dicho antes te declaramos en mi pueblo persona non grata por las declaraciones que hacías en Castilla-La Mancha y estábamos en la política el Partido Popular Valenciano el Partido Popular de Murcia están diciendo que van a recurrir contra Sánchez y nosotros que decimos que queremos que estén cubiertas las necesidades básicas de Castilla-La Mancha y era un poco lo que yo quería destacar estamos de alguna manera llevando la guerra entre territorios claro pero es que eso está politizando eso no es lo que hay que hacer porque tenemos que hacer yo creo una gestión pública de este de este asunto de la manera más solidaria posible entre territorios y con un poco de sentido común porque lo del acuerdo social del agua no sé quién antes ha comentado eso es clave y nosotros desde luego bueno en el caso de Podemos lo hemos estado intentando a través de la declaración del agua que hicimos hace un par de meses allí en Valencia y hemos dado medidas concretas lo que pasa que claro los que estáis en los gobiernos tanto de un lado como del otro a la vez no siempre es a la vez pero a veces sí pues resulta que tenéis contradicciones y claro yo lo entiendo Pedro Sánchez seguramente que con García Page van a chocar en muchas ocasiones con este asunto porque gobierna para todo pero claro estos temas van a pasar y entonces ¿dónde está la clave? pues yo entiendo lo que digo solidaridad absoluta y una política de agua sostenible Fernando vamos a ver que generas barreras políticas donde no hay barreras físicas ¿por qué no se hace el embalse del Ebro? porque a ver quién toca el agua en el Ebro porque a los castellanos manchegos se les puede tener agua y es en el asunto de que el cambio climático va realmente a seguir digamos estropeando nuestros cuando no hay agua no puedes traspasar por debajo de cuántos si no se puede trabajar en la parte de 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 la parte por la que hemos abordado otra vez el tema del agua que tiene que hablar todavía Antonio y Javier Semprun es que ha habido un cambio ¿no? en la presa en la presa estamos leyendo estos titulares Partido Socialista de la Comunidad Valenciana Partido Socialista de la Comunidad Murciana pero también hablamos con tu presidente con el presidente de Castilla-La Mancha que dice señores también es irrenunciable aquí el 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 trasvase pero es que es irrenunciable el no continuar con ello aquí nos quedamos ahí tenemos al de los anches entremedia a la ministra de Transición nunca hemos dicho yo creo que el gobierno de Castilla-La Mancha con independencia de quien sea quien gobierne en Castilla-La Mancha debe defender los intereses de Castilla-La Mancha que para eso lo ha hecho y el presidente García Page en el tiempo que hemos estado en la oposición en la pasada legislatura y en esta legislatura está defendiendo lo mismo con relación al trasvase como también lo defendió en otro momento aquí hubo una oportunidad histórica que fue la reforma del Estatuto de Autonomía que fijaba un techo bastante elevado para el trasvase y fue justamente el no ponerse de acuerdo en el Congreso de los Diputados cosa que sí que habíamos hecho en Castilla-La Mancha o sea nos habíamos puesto de acuerdo aquí cuando llegó al Congreso de los Diputados fuimos incapaces de ponernos de acuerdo allí y el gobierno de Castilla-La Mancha ante la actitud del Partido Popular que no quería tuvo que retirar esto no es verdad eso no es verdad yo te digo yo el Partido Popular hizo una propuesta el Partido Popular no hizo ninguna propuesta déjame terminar presentó una propuesta muy interesante y el señor Barreda es decir el Partido Popular y ya no te dejan hablar Díaz de Baldeón se echó para atrás porque en aquella reunión salió el entonces consejero de Agricultura el señor Alonso y dijo que aquel acuerdo era un acuerdo perfecto pero no quisieron y no quiso el señor Barreda tú sabes perfectamente que no fue así pero de todos modos la clave estaba en el plan ideológico levantar la hipotesis en el plan ideológico yo estuve yo estuve en la sesión correspondiente del pleno del congreso donde el diputado Portoledo señor García Tizón desde luego lo que no defendía era el fin del trasvase ni nada que se le pareciese ni nada que se le pareciese ¿y qué está pasando? y ahí está ¿por qué en Valencia están cabreos? vamos a ver en Valencia siempre que y en Murcia dos cosas algo que han conseguido los valencianos y los murcianos es algo que no hemos conseguido nunca aquí que es tener el mismo criterio a la hora de defender los intereses de Castilla y La Mancha con relación al trasvase así de claro mira aquí estaba viendo porque Carmen sacó el PP de Aragonés asegura que el trasvase del Ebro es un tema ya finiquitado finiquitado pero además te digo una cosa a pesar de que se refieren tanto a él el trasvase del Ebro jamás se hubiera hecho jamás se hubiera hecho y eso lo sabe hasta el que lo propuso que era el señor Aznar ¿vale? y aquí durante la pasada la filiatura es muy categórico Fernando se firmó se firmó termina termina por favor sí claro pero yo termino pero no me dejáis argumentar porque me interrumpís y tú también eso no se lo dice la presidenta del Congreso se firmó se firmó un memorándum sí un memorándum que estaba en el Ministerio de Agricultura la Comunidad Valenciana y la Comunidad Murciana claro daban saltos de alegría a los presidentes de Valencia y de Murcia que firmaron ese memorándum por la señal de Cospedal pero me vas a dejar terminar que es que luego claro me dicen que es que se me acaba el tiempo luego hablamos de Rofiano no claro termina Fernando por favor no le sale el caso termina claro así de esta manera los argumentos se te van quiero quiero hablar a Antonich en Prumega estaba diciendo aquel famoso memorándum que de los 400 hectómetros cúbicos era absolutamente falso y porque era absolutamente falso porque lo que se decía que tenía que pasar por Aranjuez dejó de pasar por Aranjuez se retenía más agua del Tajo se contabilizaba en Toledo y Talavera pero lo que se contabilizaba era el agua del Jarama y no del Tajo porque ir a Aranjuez ir a Aranjuez las aguas las pocas aguas que llegan están transparentes y cuando confluyen con el Jarama siguen transparentes y ahí se tornan turbias ahí se tornan turbias es decir hombre yo creo sinceramente que aquello del memorándum de Cospedal fue un engaño manifiesto para retener más agua en la cabecera del Tajo pero si es lo que habéis utilizado en la sequía para evitar que se secaran los embalses de cejaña pero fíjate y ya con esto y ya con lo que decían y ya con esto termino si la señora tiene a bien dejarme hablar es tanto lo más respetuoso de la tarde de la noche si yo soy muy respetuoso pero a mí me han cortado tres veces decía que con el tema del memorándum del memorándum y luego el tema de ya se me ha ido hasta Lilo que lo que es definitiva pretende Carmen que se me vaya el libro sería una mentiricida el presidente del partido de esta de Murcia el señor Conesa Diego Conesa ha dicho Javier estamos hablando del sistema del Tajo Segura del cual bebemos y vivimos 2,5 millones de españoles ahora ya se está trasvasando solo con esa categoría de trasvase solo consumo solo consumo humano es que quería plantearle es que esto me parece grave me parece muy grave ha aparecido hoy en la verdad de Murcia ultimátum de los regantes a la ministra o autoriza el trasvase o habrá acciones de guerrilla Javier batalla del agua yo creo que es absolutamente intolerable la batalla del agua continúa yo voy a ser la nota discordante yo creo que no necesitamos ningún pacto del agua ni nada porque todo lo que sea pactar es perder porque somos muy poquitos en comparación como valencianos murcianos andaluces somos muy poquitos entonces cualquier pacto como pasó el pleno de la ONG yo aviso los valencianos tienen una táctica magnífica que se discuta el trasvase y nos olvidamos del JUCAR nos olvidamos del JUCAR y el JUCAR está gestionado organizado desde el Embalse de Alarcón a interés de la USUG de la Unión Sindical de Usuarios del JUCAR que además consiguieron en ese famoso Plan Hidrológico Nacional que se les condonara toda la deuda que tenían por la construcción del Embalse y al final ni Plan Hidrológico Nacional ni deuda Antonio ¿se va a cargar el PSOE el trasvase de Tajo Segura? ahora mismo no creo te explico los hechos y las declaraciones dejan claro que es una cuestión política se argumenta lógicamente las necesidades agrarias de consumo humano pero es una cuestión política como queda bien de manifiesto y Javier lo ha dicho y yo lo he dicho muchas veces aquí es una cuestión cuantitativa en la Comunidad Valenciana en Murcia hay 4 o 5 veces más habitantes que en Castilla-La Mancha con lo cual cuando el gobierno de turno antes fue del Partido Popular ahora es del Partido Socialista con más socios y demás además uno de los socios precisamente está en Valencia y cuando se presenta esta cuestión pues lógicamente quien tiene más fuerza tiene más músculo es siempre los que son más y es así ¿cómo podemos romper de Castilla-La Mancha esta situación de debilidad? ¿cómo? pues yo es que no lo sé si tuviera la fórmula podemos con la ley en la mano con la ley de aguas de 1986 que prioriza el agua para consumo humano sobre las demás sobre las demás esa ley que dice Javier yo la desconozco la ley del 86 pero a alguien se le ha ocurrido antes por cierto esa ley dice Ferranomola apunta a un titular y dice como nos toquen un poco las narices con el tema del agua guerrilla del agua no, eso no lo he dicho yo lo han dicho lo han dicho lo regante en Murcia a mí 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 es interesante y con el tema del trabajo también ha hecho manifestaciones importantes pero esas declaraciones siempre las oímos aquí en Castilla-La Mancha decir vamos a hacer una manifestación una plataforma de agua aquí somos menos duros hay luz oye hay más para adelante como los de Alicante hemos hecho una manifestación en taladra de la reina perdona estaba preguntando Alejandro de verdad ¿crees que esas medidas más coercitivas mucho más duras bueno yo no soy partidario de las medidas coercitivas sobre todo porque lo decía muy bien Javier que somos pocos o sea que somos pocos porque yo te digo yo te hablo desde Guadalajara que tiene dos centrales nucleares pues venga dos coge la yo me acuerdo que cuando la primera manifestación a la que yo acudí fue para evitar la central nuclear de Trillo central nuclear que evidentemente no conseguimos evitar a las por las me remito y me decía y me decía alguien es que si os manifestáis toda la provincia cabéis en el Bernabéu pero en esos en base en donde tú te vayas bañabas de chico ¿cuánta gente cuando protestas cuánto 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 van cuánto se movilizan llenamos la plaza de Sacedón y es cierto que ahí se echa de menos a veces por ejemplo a políticos del Partido Popular cuando estaba gobernando Rajoy no vinieron nunca a las manifestaciones y a mí me gustaría volver ahora a ver manifestaciones a ver si los políticos del Partido Socialista ahora que gobiernan ellos vienen pero es que casualmente ahora ya no hay manifestaciones tienes una cámara aquí no hemos dudado nunca a manifestarnos incluso gobernando nosotros incluso y recurrir y recurrir los trabajos incluso con gobierno socialista y te recuerdo una cosa al gobierno de Sánchez ya le hemos recurrido varios trabajos pero vamos a ver que sois el mismo partido bueno si es que no hay un gobierno que no hay un PSOE ahora déjame terminar porque luego le dices a Carmen Río si sois iguales gracias claro sois iguales más o menos pelo si habías terminado compañero perdona que cuando estéis en la oposición y os comportéis de una manera diferente desde la comunidad autónoma que desde el gobierno de la nación y sois el mismo partido estamos fuera de publicidad y os voy a pedir una cosa pero es que de verdad muy rápida pero vamos os lo voy a pedir a los cuatro políticos a los cuatro que representáis aquí a cuatro partidos políticos sacaros quitaros esa piel a la que aludía antes Iñaki vamos a quitaros la piel del político ¿cuál es el papel que crees que la gente de Castilla-La Mancha debe de tener en este asunto del agua del trasvase? fíjate que ahí escuchamos a unos regantes unas declaraciones de regantes de agricultores de gente de la calle esto no se toca ¿cuál crees que es el mensaje que a esa cámara tienes que lanzar a la gente de Castilla-La Mancha los cuatro empiezo por ti vamos a ver yo creo que la gente de Castilla-La Mancha es plenamente consciente de que nosotros somos una cuenca cedente que por lo tanto tenemos que tener cubiertas todas nuestras necesidades pero siempre hemos sido tremendamente solidarios y hemos aquella agua que nos sobraba aquella agua que no necesitábamos la hemos dejado correr para otras comunidades autónomas pero yo lo decía antes y lo vuelvo a repetir llegará un momento en que se acabará el trasvase pero porque no va a haber agua para trasvasar como ya ha ocurrido a pesar de lo que decía del memorando y yo quiero hacer dos puntualizaciones sobre las manifestaciones el Partido Socialista el Partido Popular y otros partidos nos manifestamos el 17 de noviembre en Madrid para reivindicar un tren convencional digno para Talavera Arena después de cientos de averías algunas de las cuales lamentables y tal en el año 2017 en el año 2018 hemos vuelto a celebrar la misma manifestación pero que curioso que ya solo estaba el Partido Popular el Partido Socialista ya no iba a esa manifestación y hace muy poco hubo una manifestación grandísima en Talavera Arena reivindicando el AVE la plataforma logística las inversiones que se tenían que hacer las nuevas titulaciones universitarias todo lo que no ha hecho el señor García Pagé que es casi todo 32.000 personas en la calle y un empresario cuando venía para acá me decía ¿contra quién nos manifestamos? ¿sabes lo que le dije? como ahora gobierna el PSOE a nivel nacional con el señor Sánchez el señor Pagé en la región el presidente de la Diputación es también del Partido Socialista aquí nos manifestamos contra nada vamos a ver la parte emotiva televisiva que tenía yo aquí hay tu cámara Iñaki mira aquí hay tu cámara la ves allí ya no eres el concejal de Choza de Canal eres Iñaki Raskin un castellomanchego de adopción ¿cuál es el papel de la gente? ¿tú qué harías? ¿qué mensaje tenemos que lanzar? lo primero que haría sería informar a la gente informar a la gente por parte de las instituciones porque yo estoy convencido de que la gente no es consciente de lo que nos estamos jugando entonces ¿qué no nos estáis informando los políticos? efectivamente es que esa yo creo que es la clave yo creo que la gente y antes lo decía Carmen y ha dicho que le daba la razón el riesgo es enorme de que el cambio climático vaya dificultando el proceso porque claro el agua es un bien que a este paso nos lo vamos a tenemos que hacer más pantanos lo de los pantanos cuidado porque igual te dice Javier que no fue Franco el que los inventó yo no he hablado de eso no he hablado de eso sabe mucho a ver Alejandro lo que quiero es terminar diciendo es necesario que los políticos y sobre todo los que estamos en el gobierno o en las instituciones informemos a la población del riesgo real Alejandro dile a un tío de Guadalajara que nos vea también allí sin terminar por Dios no del tren que tu vota está encontrada en el Senado no me tires de la lengua no, que no es cierto que es todo lo contrario que depende de todo lo contrario Alejandro Alejandro muy breve 20 segundos papel de la gente en cuanto al trasvase de verdad que nos interesa mucho elegir políticos que les defiendan y que les defiendan desde la legalidad yo no creo en las manifestaciones pero como decía Javier que no iban a servir para nada somos poquitos no creo en las algarabías callejeras yo lo que creo es en cambiar la ley o en aplicar la ley que tenemos y es verdad que tenemos una ley de agua que ningún gobierno regional ha puesto sobre la mesa Fernando Mora mensaje a la ciudadanía mira el mensaje a la ciudadanía yo creo que sobre todo hay determinadas zonas de la región que están plenamente concienciadas y saben lo que significa el trasvase la provincia de Guadalajara lo sabe perfectamente lo sabe la ciudad de Toledo lo sabe la ciudad de Talavera lo sabe parte de la provincia de Cuenca y en general todo el mundo conoce lo que ocurre con el trasvase Tajo Seguras un trasvase absolutamente injusto hecho en un momento muy claro que era una dictadura ni en democracia jamás se hubiera hecho el trasvase de eso también estoy seguro y mire en el año 2016 y eso lo sabe la gente hubo una sequía tremenda que afectó en mayor medida todavía al Levante que a Castilla-La Mancha no se produjeron trasvases en las cantidades que se demandaban y sin embargo el Levante se pudo abastecer y la huerta murciana no se secó ¿con qué regaron? pregunto ¿con qué regaron? ¿es posible mantener la huerta en Murcia mantener en los suministros y las necesidades de agua en el Levante español con el agua propia de la zona? sí Israel ha puesto una huerta en un desierto aprovechando las aguas depuradas y las desaladoras lo ha dicho muchas veces también bueno señores no sé si seguiremos hablando del trasvase pero que todo se vaya solucionando ahí ha habido un cambio esa es la noticia bueno estamos estamos con el whatsapp de Iñaki me va pasando datos porque se encuentra Antonio en plenas primarias en pleno recuento es informático sabe que es telemático que se puede votar telemáticamente no sabemos de cuánto va a ganar Molina hay una frase muy buena de su fuente que me ha tapado me ha tapado el nombre sí tengo aquí los datos me dicen lo curioso del whatsapp de la fuente que tiene Iñaki Radkin es una frase que me ha pasado que ha dicho no muere padre ni cenamos es lo que esa buena frase ni que no muere padre ni cenamos está diciendo la cosa eso quiere decir que las hagan a uno y les va a apuntar el otro la primaria de Podemos que hacía la mancha las ha ganado José García Molina con 1.194 votos seguido de David Llorente con 658 y en tercera posición Gema Heras con 486 de cuántos yo creo que aún 50% 1.194 658 de cuántos militantes estamos hablando de 1.194 es un 51 y pico llevamos dos horas y media de programa pero un 51 y pico por ciento pero pueden hacer como 1.194 pues 2.194 y 4.196 y casado un acuerdo de perdedores señores esa es la última la noticia que les ha dado no les da ¿no? 600 y 400 repito repito 1.194 votos José García Molina que seguirá como secretario general y futuro candidato a la presidencia de Castellabacha por Podemos 658 votos David Llorente y Gema Heras 486 y la noticia que se ha producido esta tarde antes de comenzar a las 10 de la noche todavía no 51-07 28-14 y 20-79 o sea lo tiene tiene la aplicación Fernando Mora decía que antes de que se conociera este escrutinio estos resultados David Llorente bueno la otra pata del Banco de Podemos de este partido tan convulso en Castilla-La Mancha ¿convulso? convulso porque no lleváis bien ¿cómo convulso? no hay que dar vueltas a la historia ¿cuántos militantes hay en Castilla-La Mancha ¿cuántos han votado? aquí salen vamos a hablar de Gibraltar señores señores programa intenso un debate como el braserillo caliente y son muchos temas sobre la mesa vamos en este último bloque ya tenemos muy poquitos minutos ocho minutos con seis invitados como decía antes de peso Alejandro tú no yo sí pero por gordo porque voy a ir dando los 100 bueno decalado importante dentro de la política regional y también provincial e incluso a nivel nacional con nosotros y hablando de a nivel nacional vamos a irnos un poquito vamos a ver si Gibraltar es español o no Semprun domingo mediodía estamos ahí todo el mundo con la mantita tranquilamente de repente rueda de prensa del presidente Pedro Sánchez asunto Gibraltar sí la escenificación a mí me parece yo soy muy supersticioso y la escenificación me parece exagerada creo que se han salvado los muebles en lo que incluso el gobierno anterior pretendía que era que quedara claro de alguna manera que cualquier negociación sobre Gibraltar tendría que pasar por España ha estado en riesgo esa posición yo creo que por una falta de cuidado de no estar encima y además por una deslealtad del negociador en nombre de la Unión Europea y creo que se han salvado los muebles no creo que nada más creo que es exagerado lo que dice el presidente y es exagerado lo que dijo Casado el otro día Antonio no es lo mismo lo que dice el Partido Popular Margallo ha dicho esta mañana que hemos perdido Gibraltar definitivamente con esta posición de vamos con ello perdido mucho tiempo aquí una carga de discursos evidente entonces bueno el gobierno español trata de salvar un poco la cara pero su argucia digamos es que hay un reconocimiento jurídico pero aquí lo que tiene que hablar es una declaración política expresa que es lo que no hay no hay una declaración política expresa en el que España estará en las negociaciones sobre Portugal cuando se suscite ese debate entonces hay un reconocimiento jurídico muy vago pero declaración política expresa de que eso va a ser así no existe voy a dejar a Fernando Mora al final Alejandro Ruiz al final la sensación queda no por las declaraciones de Sánchez sino por las declaraciones del resto de Mey o de la presidenta de Lituania que es que hasta se reía cuando le preguntaron o sea cuando le dijeron pero entonces España y la señora esta Lituana la presidenta de Lituana se echó a reír lo cual claro yo entre creer al señor Sánchez cuya credibilidad pues la verdad que creo que no ha dicho una verdad todavía en los últimos años y creer lo que dice Teresa May y lo que dicen otros representantes políticos que estuvieron ahí pues da bastante miedo da bastante miedo que al final lo que parece que se ha firmado es papel mojado y que se ha perdido una gran oportunidad ojo que quizá no hubiéramos podido hacer milagros ni reconquistar Gibraltar etcétera pero sí que parece que se ha perdido una oportunidad y lo que parece que ha quedado evidente es que el peso político en la escena internacional del gobierno de Sánchez no es que sea nulo sino que está en negativo yo el otro día el domingo llamé a un amigo mío diplomático que vive en Londres y entonces por mensaje le digo oye ¿me puedes explicar qué es lo que está pasando? y le digo mira Jesús esto es muy sencillo se echa a reír no me dijo una cosa que la verdad no es preocupante pero que preocupa mucho a los ingleses dijo mira la posición que tiene Inglaterra en Gran Bretaña en conflictos internacionales en guerras habituales en la posición que tiene como país en el mundo no es la que tiene España y para ello Gibraltar Carmen es fundamental es un punto fundamental ahora lo entiendo estaba muy lejos estaba en Cuba estaba muy lejos pero creo que los espectadores y vosotros creo que sabéis el calado que tiene para ese punto yo creo yo creo yo creo pero que estaba en Cuba yo creo demuestra el interés cuando el propio presidente y el ministro el presidente y el ministro de asuntos exteriores cuando están negociando el Gibraltar se van a Cuba yo creo que en Europa han tomado por el pito del sereno al señor Sánchez y al gobierno del señor Sánchez y lo han hecho con los presupuestos y lamentablemente como no nos pongamos firmes nos lo van a hacer con la PAC también es increíble que no habiendo cambiado sobre el acuerdo que había ni un punto ni una coma nada cero salga sacando pecho en una rueda de prensa el señor Sánchez diciendo que ha conseguido tres cartitas de nada que no significan nada que han firmado para decir oye que parece que a lo mejor hacemos lo que tengamos que hacer cuando tengamos que hacer es decir nada de nada es una auténtica vergüenza y yo estoy muy preocupada porque si en Europa nos toman por el pito del sereno y al señor Sánchez ya le han tomado nos va a ir muy mal a España cuando teníamos que ser la tercera potencia o de las más importantes en la Unión Europea después de la salida del Reino Unido otra rondita enseguida si os dais prisa a todos y al andar español mira salió la bandera española quiero decir que el tema del residuo primero porque aquellos polvos están estos lodos el tema del residuo yo solo quiero remarcar una cosa que si la Unión Europea garantizase dignidad derechos sociales y democracia nadie se querría y eso por empezar pero evidentemente con el tema de con el tema de tres cositas si me permites tres cositas del tema que nos compete y de lo que estamos hablando uno yo creo que hay que solicitar un plan económico sostenible para toda la comarca no solo para Gibraltar para los llanitos y para los no llanitos defender los intereses de los trabajadores que eso sí que es muy importante que a ver qué pasa yo no creo que se vaya a cerrar la verja pero digo yo recuerdo cuando yo era crío la verja estaba cerrada se volvió a abrir y por último terminar con ese diría yo intolerable estatus de semiparaíso fiscal del Peñón que creo que tampoco ayuda en nada Fernando ¿qué quiso decir Pedro Sánchez el otro día? muy breve a ver cómo lo podemos simplificar ahí yo creo que la cosa es más clara de lo que parece vamos a ver con motivo de la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea se plantea un problema con Gibraltar que es considerado por las Naciones Unidas una colonia y por las Naciones Unidas y por España porque Gibraltar fue conquistada por los ingleses en la batalla de Trafalgar y con el tratado U3 pasó a manos ingleses ¿vale? en el año 1713 ¿y ahora? cuando Gran Bretaña entra en Gibraltar entra en la Unión Europea evidentemente esa colonia entra también en la Unión Europea ¿vale? ahora que sale de la Unión Europea lo que ha tratado de preservar el gobierno de España que es lo que ha conseguido es que el estatus de Gibraltar con relación a la Unión Europea sea el mismo que había antes de que Gran Bretaña entrase en la Unión Europea ese es el estatus y por tanto las negociaciones que se tengan que realizar con Gran Bretaña referidas a Gibraltar tienen que pasar previamente por el interés de España eso es lo que está firmado eso lo pone en la declaración política firmada no, no, perdóname en el 184 no mencionaba Gibraltar para nada ni por activa ni por pasiva porque leete leete el artículo 188 no, déjame terminar un momentito es más es más como España forma parte de la Unión Europea no así Gran Bretaña cuando tengamos que negociar sobre Gibraltar el resto de los países de la Unión Europea negocian con nosotros sobre el tema de Gibraltar fíjate que la oposición a May en Gran Bretaña está diciendo que ha vendido Gibraltar a los españoles eso es lo que está diciendo la prensa no he cambiado ni un punto 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 no he cambiado documento por favor documento no ha cambiado alejando estamos fuera ha visto escuchar bueno señores que estamos fuera del presidio de ley que estamos independientes de la mano imposible tú eres el que hablaba hace poco de moderar y de calmar y de los políticos y todo esto no pues entonces ahora moderamos y calmamos y te digo que no engañes a las personas que nos están viendo y me dejas terminar en el documento oficial no se ha variado ni un punto ni una coma lo que hay es otro documento aparte que no está ni integrado ni anexo ni referenciado a ese documento son dos documentos diferentes donde dice que hay una voluntad política es un documento político que tiene validez en el ámbito del derecho internacional pues ya lo veremos no se os oye no se os oye nadie estoy estoy de acuerdo en una firmación señores por favor ellos siguen hablando no se están escuchando no se están escuchando estoy yo solo es de tanto calado la tertulia y tienen tanta importancia los seis con tertulio que se atreven con política internacional y además con bastantes argumentos interesantes yo pediría a la dirección a los partidos que os designan que vengáis otra vez no hemos hablado de cataluña y viendo a carmen rió lobos el traje que lleva que es su color es su color preferido y no me lo van a quitar los catalanes independientemente no me lo quitan para la salida escena eso mejor que hay bueno ha sido un placer teneros aquí por cierto dejadme que diga antes de irnos con el rojo rojo como el vino de castellan mancha una recomendación beber vino de castellan mancha pero con moderación los vinos de castellan mancha están triunfando y también pueden triunfar en nuestras mesas los vinos de nuestra región se están presentando en el mundo en la World Bull Wine Exhibition de Amsterdam una feria muy importante ahí la tienen que ha sido inaugurada por el presidente de castellan mancha y en la que participan expositores de 22 países 73 empresas de la región 37 de las cuales acuden bajo el amparo de cooperativas de segundo grado y me quería ir con esta noticia porque un vino toledano ha sido premiado con la medalla de oro en esta feria se llama Entremontes es de Quintana Roo de la Orden y ya se anuncia la presencia también en una gran feria en China de nuestros vinos así que nos encanta que un producto como los buenos vinos de esta región estén entre los más punteros también en exportación ha sido un placer tenerlos aquí Carmen muchísimas gracias un placer tenerte aquí Alejandro un placer tenerte aquí coordinado de Ciudadanos ella representando al Partido Popular Antonio González Jerez del diario BBC muchas gracias Iñaki muchísimas gracias primarias y primicias hemos dado hoy aquí en el bracerillo Fernando Mora estás puesto también en política internacional y en el tema Gibraltar véate qué bien la Wikipedia no en vano saqué buenas notas en Derecho Internacional a los periodistas no les han dejado mucho hueco los políticos hoy ha estado interesante sacamos conclusiones nosotros escuchamos pues nada hasta aquí este bracerillo de la última semana de noviembre en el que hemos debatido han opinado y hemos abordado los asuntos que interesan desde el punto de vista de nuestros magníficos invitados a los que les agradezco su inestimable colaboración la semana que viene nos volveremos a encontrar aquí en su televisión cercana su televisión provincial y regional en este bracerillo que agradecemos también que tenga cada día más seguidores en todos los rincones de la provincia de Toledo y provincias límites y seguidores bueno ese va a ser el tema de la siguiente semana el lenguaje inclusivo gracias por estar ahí y más adelante hay más concretamente dentro de siete días hasta entonces que sean felices y más Gracias por ver el video.